Del 14 al 16 de diciembre, una representación de la banda Cans del Liceo Nocturno de Sinaí de Pérez Celedón estará participando de una serie de actividades en Cocle, Panamá. Así lo confirmó el director del colegio y encargado de la banda, Roger Rojas, quien precisó que esperan dar lo mejor en este intercambio cultural al cual fueron invitados. Una comitiva de unos 40 integrantes estarán viajando. Recibimos una invitación de una comunidad de Cocle, de Panamá, y después del festival va a ir una representación de la banda a este intercambio cultural. Vamos a estar allá los días 14, 15 y 16 de diciembre. Por este lado. ¿Cuántos van a ir? Tenemos aproximadamente un grupo de 40 integrantes que van a ir. Asimismo, estarán acompañados por el grupo de baile denominado Chirripó. Es un festival de folclor. Ellos están celebrando un aniversario. Es un festival de folclor, pero también son acompañados por bandas. Y nosotros vamos a ser acompañados por un grupo de folclor, que es el grupo Chirripó. Es un grupo de la comunidad de San Pedro. Ellos también nos van a acompañar en esta gira. Y sí, nos estamos preparando en conjunto. Inclusive para el Festival de la Luz, ahí les vamos a tener una muestra de lo que vamos a presentar en este festival en Cocle, Panamá. La banda Cans espera dar lo mejor en este festival.